Sin duda yo os quiero felicitar porque además os estoy viendo muy activos durante los días previos a las fiestas en las redes sociales, promocionando nuestras fiestas, promocionando nuestra ciudad y de eso se trata, de tejer alianzas desde el Ayuntamiento de Cartagena con la Federación y con todas las empresas patrocinadoras que apuestan por las fiestas de carácter internacional de cartaginesis y romanos, como el Corte Inglés, que desde luego yo le quiero agradecer a su director y a todo el equipo también que le acompaña de la delegación de la región de Murcia el apoyo a las fiestas de cartaginesis y romanos. Yo alguna vez se lo he dicho al presidente, al vicepresidente en privado y lo digo hoy públicamente, yo soy partidaria de hacer el esfuerzo desde el Ayuntamiento para que venga gente interesante. Sé que hay una tradición que es que los alcaldes pregonen las fiestas, pero yo personalmente prefiero apoyar a la Federación de Tropas y Legiones con esa apuesta que hacen y como ha dicho el presidente, este año con el equipazo que tenemos en el Ayuntamiento, en el equipo de gobierno, hoy me acompaña el primer teniente de alcalde, concejal de Infraestructura y Urbanismo, también por supuesto el concejal de Seguridad Ciudadana, que es muy importante el dispositivo de seguridad durante las fiestas y la concejal de Festejos, que es quien está con vosotros día a día para apoyar la fiesta. Ese equipo ha trabajado durante todo este tiempo previo, codo con codo, con la directiva de la Federación, para poder invertir o mejorar aquello que fuera necesario, pero es cierto que el año pasado invertimos ya por encima de los 250.000 euros que recibe la subvención por parte del Ayuntamiento, la Federación, que son 250.000 euros, que ojalá cada vez puedan ser más, porque está muy bien invertido y, lógicamente, la proyección que se hace de la ciudad, como sabéis, de las fiestas durante las fiestas y el resto del año, con todas las colaboraciones que tenemos en las diferentes ferias, como puede ser Fitur, nos da máxima presencia, visibilidad, difusión de la ciudad. En materia, que sabéis también, de transporte, que es muy importante, porque al final el poder tener un vehículo cómodo, accesible, que garantice la seguridad de todos los que queremos acercarnos al campamento o a cualquiera de las representaciones, recreaciones históricas que se elaboran dentro del programa, pues como todos los años establecemos transporte gratuito los días 22 y 23, viernes 22 y sábado 23, en todas las líneas urbanas, el viernes 22 y sábado 23, pero también incrementamos los días 15, 16, 21, 22 y 23 los horarios. Lógicamente, sin vosotros es imposible difundir la fiesta y contar lo que vamos a hacer aquí en estos diez días. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer al Corte Inglés, que nos da este espacio todos los jueves, en ese desayuno tradicional de medios, y como decía Eduardo, nuestra colaboración con el Corte Inglés será eterna, por las dos partes hay predisposición para ello, y entonces, mientras que exista el Corte Inglés, la fiesta, iremos de la mano. Lo mismo me pasa con el Ayuntamiento de Cartagena. Yo quiero públicamente agradecer a Noelia el esfuerzo y la dedicación que están haciendo todas las concejalías para que estas fiestas estén a punto. Lógicamente, cuando se acerca la fecha, salen muchos flecos, y ahí es donde nos encontramos soluciones. Por delante tenemos diez días espectaculares, con una programación hecha por un equipo de trabajo de unas doscientas personas entre Junta Directiva de Consejo Senado y Federación. Tenemos a los personajes ya a tope para poder dar ese pistoletazo de salida y que mañana nos cuenten todas las bondades que quieran en ese pregón. Que no va a llover, que estéis tranquilos, que hemos hecho un pacto, que no va a llover nada, que lloverá mañana, un poquito por la mañana, y ya está. Así que no va a haber plan B. Estaremos en la plaza del Ayuntamiento. Que tenemos una parrilla de actos muy cuidada, muy meditada y muy estudiada para que todas las personas, incluso los que tienen dificultad auditiva, visual y de movilidad, tengan acceso también a esas fiestas. Lo contamos ayer, hay unas plazas disponibles en todas las escenografías, en todos los actos, para esas personas. Hemos decidido que este año el festero de honoris causa se lo lleve la Concejalía de Todos, pasa al final canalizado por la Concejalía de Festejos. Entonces se le va a dar a la Concejalía de Festejos para todas las brigadas y recogerá el premio Juan Manuel Ronda, que es el técnico municipal que canaliza todas estas intervenciones y lleva 34 años con nosotros desde el inicio de las fiestas. Por mi parte, voy a ser breve, quiero expresar, eso sí, el orgullo y la satisfacción que para esta empresa supone que un acto como este tenga lugar en nuestro restaurante. Nuestra empresa, allá donde se ha implantado, tiene esa vocación de ser parte activa de la sociedad, colaborando en multitud de actos y, por supuesto, participando en las fiestas, que al final tienen el sentir de las gentes y son con lo que late el corazón de las ciudades y, lógicamente, en Cartagena no es ninguna excepción. Felicitaros a todos los que trabajáis para que las fiestas tengan ese cartel que tienen y que sean así de fantásticas como son y, bueno, pues animaros a que sigáis haciéndolo porque eso tiene una importancia y una repercusión para la ciudad indudable.